la versión oficial de ios 17 está a punto de estrenarse específicamente esta sale el 18 de septiembre si tú al igual que yo te encuentras en la versión de ios 17 beta lo más recomendable es que hagas un don gray o vuelvas a la versión de ios 16 para que hagas una instalación limpia de la versión oficial de ios 17 degradar un iphone a la versión anterior es bastante fácil siempre y cuando utilicemos el software de raybook de la empresa de tenorchar vamos a ir a la página oficial que por supuesto encontrarán en la descripción de este vídeo van a hacer clic en la parte que dice descargar gratis dependiendo del ordenador que estén utilizando porque también es compatible con mac os van a descargar el software y lo van a instalar de manera habitual doble clic siguiente siguiente y listo ya tendríamos el software totalmente instalado una vez dentro del programa vamos a ver las múltiples funciones que podemos hacer utilizando este software vamos a hacer clic en la parte que dice actualización don gray de ios seleccionamos y por acá vamos a ver que tenemos la opción de poder actualizar hacia la versión beta y si estamos en la versión beta pues también podemos degradar hacia la versión ios vamos a seleccionar esta opción y a continuación tendremos que conectar nuestro dispositivo a través del cable usb una vez conectado el iphone vamos a hacer clic en la parte que dice don gray y de manera automática va a empezar a buscar la versión oficial en este caso es ios 16.6.1 para descargar esta versión no es necesario salir del software de facebook simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice examinar vamos a elegir la ruta donde vamos a guardar el archivo le damos en aceptar y luego de esto hacemos clic en la parte que dice descargar de manera automática se inicia la descarga de este archivo que como pueden notar tiene un peso de 6.4 gigabytes es algo que tenemos que esperar un poco de tiempo dependiendo de nuestra conexión a internet luego de haberse descargado vamos a ver este mensaje donde nos dice que la descarga ha sido exitosa vamos a hacer clic en la parte que dice continuar o don gray y de manera automática se inicia el proceso aquí tendremos que esperar unos 10 o 15 minutos hasta que se termine de desinsalar ios 17 beta y se complete la instalación de ios 16.6.1 es importante que durante este proceso no desconectemos nuestro dispositivo ni lo utilicemos para nuestro pie todo el proceso es normal también que nuestro iphone se reinicie varias veces así que no hay de qué preocuparse esperemos el tiempo necesario con paciencia al finalizar chicos vamos a ver esta pantalla donde nos dice que el dispositivo se ha degradado con éxito ahora si pasamos a nuestro iphone estamos en la pantalla de hello aquí tendremos que aplicar las configuraciones básicas como elegir el idioma elegir el país y agregar una red wifi como estas son configuraciones básicas vamos a adelantar el vídeo para no hacerlo tan extenso una vez nos encontremos en la pantalla de bienvenida deslizamos hacia arriba y ahora sí chicos ya estamos en la pantalla principal de ios 16 si vamos a la parte de configuración en general en la opción que dice información veremos que estamos en la versión oficial de ios 16.6.1 lo que significa que hemos hecho un nombre de manera exitosa con nuestro software de raywood ahora si estamos listo y preparado para poder actualizar a la versión de ios 17 oficial que se lanzará este lunes 18 de septiembre hasta aquí ha sido el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y que te haya funcionado no olvides suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo el enlace de descarga de raywood lo encontrarás en la descripción para que con simplemente un clic estés en la página oficial nos vemos en una próxima entrega y